Muy buenas canalitas que estáis en YouTube, hola de nuevo los que estáis aquí en Twitch, vamos con la retransmisión para los de YouTube en diferido del combate de Gran Arena, os hago un poquito un resumen de la situación, he tenido que cambiar las defensas porque mi rival pone dos equipos en concreto para los cuales solo tengo un counter, así que he tenido que modificar un poquito el panorama, en especial por esto, por su Bastila, Luke Maestro Jedi, Tadikia 8 y Wattambor, y por su Rey, que es setup que más problemas me da siempre en defensa. Así que hemos cambiado un poquito las defensas, aquí tenemos cambio con el Luke Jedi, ahora va con el caballero y el viejo Ben. Ha perdido la primera, pero hay que ver cuántos banners ha quitado. Como siempre, primera orden aquí haciendo estragos, y además equipo de la República Galáctica también, dándome un montón de banners. En la parte de atrás, creo que no había nada aquí, o sí? No, toda la primera, estos equipos eran más débiles, por desgracia Fasma hoy no me ha dado una alegría, pero bueno, ha cumplido sobras para lo que queda de año. Aquí delante también he cambiado vuestros equipos, pero ninguna sorpresa, y en naves, la negociador me ha dado un... ha aguantado una vez en defensa. Como veis, la puntuación no es complicada, es menos de 2600, algo asumible. El problema son los counters, que he tenido que modificar un poquito las cosas para poder pasar. Así que los que estéis ahora aquí en Twitch apostando, como pierdo en combate, se acabó, ¿eh? Por cierto, los que estáis en YouTube, objetivo de hoy, hacer 2634 puntos o más. ¡Listo! La apuesta está por concluir, quedan menos de un minuto. Mi intención es pasar aquí con el líder supremo solito y guardarme al emperador con Wattambor contra el rey. Eso es la base del ataque. El resto, pues, a ir improvisando. No queda más. Quizás mi principal duda... Es que claro, al tema es que me he puesto una puntuación tan alta para alcanzar como objetivo... que tengo que alcanzarla. La clave va a estar, sobre todo, en utilizar a Malak y al general correctamente. El general como counter contra Mothma, fantástico. Un montón de banners. Vamos a empezar a desarrollar la estrategia. Lo que ocurre es que tengo también un general aquí arriba. El problema lo voy a tener aquí con el general, que además es Reliquia 8, y con el Imperio Sith. El otro día, en el directo, Imperio Sith lo conseguí derrotar con Emperador, Palpatine y Vader. O sea que podría volver a intentarlo aquí. Perdón, Emperador, Vader y Thrawn. Ahora no me acuerdo. Thrawn creo que estaba. Sin costero. O estaba costero. Bueno, luego repasaré lo que hice. Aquí tengo un counter free to play que me sirve. El problema es que tengo el general ahí. Reliquia 8, que debe pegar unas piñas y... ¿Qué tengo que utilizar ya ahí? Malak solo, no es buena idea. Ni mala con nada. Si es que... ¿Con qué puedo utilizar aquí? A ver. Lo malo es haber perdido el look Jedi. Lo voy a pasar mal, eh. Lo voy a pasar muy mal. Vale. A ver, vamos a cotillar los counters. Podría hacer combate espejo o combate con 501. Es que no me queda otra, eh. Va a ser combate con 501 aquí. Algo rollo esto, 5s y... Rex, quizás. Y ver quién muere antes. Si el suyo con reliquia 8 o el mío. Os lo dije. Es una apuesta complicada. ¡Dios! Lo bueno es que aquí no está Rex. O sea, que podría ir primero. Y... Me quedaría... Madre mía. Madre mía. Vale, vamos a empezar. A ver, ¿qué uso contra Mothma entonces? Si no uso el general... Traya. Me la juego con Traya. A Beder lo necesito con... Con Darrevan. Es que no me queda otra. Traya. Madre mía. Madre mía. Bueno. Bueno. Os leo y empiezo, eh. Thrawn Vader y Costero. Ah, vale. Es verdad. Thrawn Vader y Costero. Gracias, Chapa. Eso. Gracias. Bien. Bien, Chapa. Aunque... Tienes que... Tienes que decirme malas... Malas ideas. Vale. Tengo Genosianos detrás, es verdad. Probablemente haya Genosianos detrás. Tengo que ir con cuidadito. Esa general nos puede dar la victoria, ¿sí? Vale. Aquí vamos. Líder Supremo. Un solo contra el mundo. Hay que prohibir los chibatazos de tantas apuestas. De tener el resultado. Chat solo moticonos, ¿no? Bien. Bloque... Ay, no me ha entrado bloqueo de habilidad. Bueno. Ahora sí. El de Bastil es intro. Mola porque me van robando medidor de turno y Kylo se hace un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Esperemos que me baste el... Nunca he peleado contra... O sea, si he utilizado a Kylo contra... Contra... ¿Cómo se dice? Contra... Setups con... Uy. Con Bastila. El tiempo me va justito, pero nunca con un... Con un... Este Reliquia 8. Tema un poco el tema bloqueo de habilidad. Porque hay dos personajes que bloquean. Eso ya no me mola tanto. Pero bueno. Definitiva y... A pastar. Geos contra... Contra Mon Mozma. Pero a ver. Geyev, tú has apostado a mi contra y me estás dando ideas. Si le pongo en auto, a veces se pone en... ¿Cómo se llama? Entra en la definitiva cuando está en el primer escalón. Por eso no estoy jugando en automático. Otro desheredado. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues... No está complicado, ¿eh? Pensaba que, digo, a ver si con la Reliquia 8 se vuelve más... Mega inmortal, no. Creo que se alarga un poquitín más el combate y poco. Y listo. La cosa es... Ay... Bueno. Está bien. Está bien. Empieza bien. Buenas, Gober. Bienvenido. Exacto. Como dice Bresco, el lado oscuro está muy... Está totalmente desorganizado. Si es que lo que tienen los Sith. Os matáis entre vosotros. No quiero utilizar la Revan todavía. Lo que pasa es que si me pongo en plan de agarrategui... Puede surgir la desgracia. Lo ideal contra este equipo de Gribus... Revan. Sin duda. Pero no lo quiero quemar todavía el equipo. Es que me puede hacer falta. Podría... ¿Qué? Algo con clones. Si uso la... No, clones no puedo utilizar. Me hacen falta para general. Vale. Lo que voy a hacer, creo... Es... Algo que no suelo hacer. Que es empezar con los equipos complicados. Voy a empezar con los equipos complicados. Y así me haré un poquito la idea de qué puedo hacer, ¿no? Segundo combate complicado de la noche. Madre mía. Hablamos de velocidad al principio del vídeo. Esto es mucha velocidad. Meter a la armera no me serviría de nada porque va a morir. Así que va a ser esto. Igual tambor. Y a rezar. A rezar porque no muera. No hay más. No hay más. Si mi armera... Si mi armera estuviera con reliquia y aguantara el tortazo inicial de los... De los de la resistencia... A ver, voy a... Es que no creo que ve... Que va, va a morir de un bombazo de aquel. No. No. Voy a cruzar los dedos. Buenas, canilistas. Bienvenido, tío. Bien. Concéntrate, lolin. No te distraigas con el chat. Bien. Vamos a ponerte porquería a ti. Porquería a ti. Usad tres especiales, pero no os paséis. No hagáis mucho daño. Eso. Especiales, pero sin hacer daño. Entreteneros sin pasaros. Muy bien, muy bien. Va a utilizarla ya. No me va a dar tiempo. Venga. ¡Uy! Que no... No llego, no llego. No llego. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Vamos, emperador! ¡Ay, Dios mío! Nadie dudó. Yo tampoco dudé. Lo tenía controlado. Ahora es cuando entra la jefa y me dice ¿Qué mierdas haces? No se enfadéis conmigo. No se enfad... ¡Uy! No se enfadéis conmigo. Al saber le llevan suerte. ¡Ay! Está todo controladísimo, ¿eh? En realidad está haciendo un poco de actuación. Vale. Seguimos con lo complicado. General... 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 Eko y Ahsoka. Era todo parte del plan, exacto. Estaban al teléfono y me acaban de preguntar si había alguien muriéndose en casa. Te creo porque... Vamos con la 501. 5 y rex. Y me aseguro empezar. O voy sin 5... O voy sin 5... A ver, espera. Vamos a ver la velocidad inicial de estos. A lo mejor puedo empezar sin... Sin entrar con 5. Sin rex. 105. Muy bien. O sea, 354. Perdón. Madre mía, mi cabeza. Lolin vuelve a concentrarte. 300. ¡No! No empiezo. Tengo que poner a rex. Mi general está dopadito, pero no está tan dopadito. Otro combate de estos que deciden el futuro de la galaxia. No está todo vendido, ¿eh? No está todo vendido. No está todo vendido. Vale. Vamos primero. Un tortazo. Contraataque. Contraataque. Se caen los dos. Perfecto. ¡Ay! Me cago en la leche con los esquivados, tío. ¡Jolín! Pero... Bien. Ya empezamos con las injusticias. ¿Por qué va el primero? ¿Por qué? Te tengo que usar el ejecutar ahora. No es que me apetezca, pero si no me ibas a matar a alguien. No me queda más. ¿Será posible, tío? Esa soca tiene aumento de protección. Te va... Madre mía. ¡Ahí está! Me han matado. Ahora se tiene que levantar el general antes que el otro. Vamos. Y ahora ver quién la tiene más grande. Rex no quería que jugaras ahora, tío. Vamos. La suerte de los ganadores. Tarirarirarirarirarirarai. Esto sí que ha sido potra, ¿eh? Totalmente. Potra total. No habría calculado. O sea, el otro sí estaba más o menos calculado. Esto no. Esto sí es potra. Sé que me desenfoco cuando hago el tonto así, pero bueno. Disculpadme. Tendría que preparar... El... El... El gift del... Del... Del canciller. Del canciller del Palpatine. El de la sorpresa bien recibida. Bien. Vamos con... Este equipo puñetero. A ver las velocidades. Podría tener en algún personaje mods malos. 335, tío. ¿Dónde vas? ¡Uy! Tenacidad punta pala. Esto no me ha hecho gracia, ¿eh? Esto va a complicar las cosas. Mucho, además. Costero a reliquia ya. Vamos allá. Es que... Cuando me levanto no sé si voy a tener suerte o no, ¿eh? Esto puede acabar en cualquier momento. Pensadlo así. Bien. Especial. Esto para ti. Te mueres. Bloque de habilidad. Y como no te quiero pegar, hago esto. Y ahora tú... Te quedas ahí fracturado. Muy bien. Yo utilizo esto. Lo malo es que si utilizo la especial... A ver, ¿te mueres? No, no te mueres. Mucha fe tenía. Vale, vamos a darle a este... Esto... Esto... Así... Que no le pegues al tío. Venga, fracturado. Malak. No me gusta es malak. No me gusta es malak. Bloque de habilidad. Más tira. No cabe. No cuela. Va un básico. ¡Uy! Uy, el drenar. Es que esto es... Bueno, venga. Turno perdido con... Que recupere un poquito. Ahí, así. No le pegues por tu madre. No le pegues a Vader. Fracturado a la vez. ¡Ay, no! ¡Qué... Ay, es verdad. Es verdad. Que tenía... Corrupción. Acuérdate de la corrupción, Loli. No acuérdate de la corrupción de Bastila. Si no... Vamos a acabar mal. A ver, sablazo. Venga, que se muere Bastila ya. Por Dios. Bien. Nos quitamos esto. ¿A qué juega ya? Aguanta, costero. Aguanta, costero. Bien. Si te pego un piñazo, ¿qué te puede pasar? A ver. Vamos. Vamos. Lo chungo está. Ya casi está. Mira cómo han caído ahí. Esto casi está. Esto casi está. Tengo genosianos detrás. En teoría tengo genosianos detrás. Genosianos detrás. ¿Y qué utilizaría contra los genosianos? Chivo y mochilas. O lo utilizo aquí. O utilizo aquí chivo y mochilas. Me la juego contra los genosianos con traya. Que podría funcionar. Vale. Vamos aquí con jedis. Con este. Y este. Venga. Has actualizado el LED player. Como se cierre. Me piro. Como se me cierre el juego. Bueno. Bien. Bien. Aquí el desgraciado se ha puesto la inmunidad. Lo cual no me hace ni pizca de gracia. Pero bueno. Vamos a olvidarnos de él un poco. Me preocupa un pelín ese tortazo. Que me va a venir ahora. Así en plan de. Zasca trasca. Pero. ¿Qué vamos a hacer? Aturdimos. No ha colado. Uy. No ha colado. Ya ha aguantado. Ya está. Lo complicado pasó. Lo complicado ya pasó. Ahora es cuando muere y. Ya está. Lo complicado ya pasó. Quítate esa mierda. Ahí está. Venga. Recuperar puntitos. Hay que sacar puntitos. Toma un revivir. Por si acaso. Y esto. No. No. Me las esquivo a los dos. Me cago en la mar. Ay. Señor. Droideca. Que agradable sujeto. Y aquí estamos Esperando a que al caballero le apetezca jugar ¡A por él! Bueno, bien, bien Bresco, hoy a mí un droideca te ha escribido como 15 golpes Casi te funde puñetero Yo he perdido banners en Geo Por un droideca Me ha matado ¿Tal cual? Bien, ¿y el demon Mozma? ¿Qué había dicho? ¿Mochilas era? ¿Mochilas, verdad? ¡Mochila, mochila, mochila! ¿Había dicho Geo? No, mochilas ¿Dónde mierda está el otro? Bien, vamos a ir a por VIX Otra vez nos quedó por este Vamos a ir por este Ahora A ver qué tal Toma Bien Mételo en contraataque, hombre Ya, ahí ¡Pim, pam, pim, pam, pim! ¡Oh! ¡Uh! Yo es que me va el riesgo, eh No hay más explicación A mí me va el riesgo Si lo detrás es débil Esto está Está el pescado vendido Entonces sí Barris Dooku ¡Uy! ¡Dios mío! Barris con el fitness Django con reliquia Me cago en la mar Me queda aquí arriba el de Rex ¡Ay! ¡Qué contento estaba yo! 293 Más el bonus que tiene Bien Ahora Aquí el tema es ¿Cómo distribuyo los counters? Me imagino que traía Teniendo en cuenta Salvitas de ponerle los mods ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, aquí el complicado En fitness Full tenacidad Que buenos mods Y lentísima Como me encantan a mí Así Paso tortuga Indestructibles Y Nute Puñetero Nute Si meto a rey Rey entrenamiento Jedi Me podría valer Rey entrenamiento Jedi En monidad de la curación Me podría servir contra Enfis Si no ¿Qué más? Es que creo que es eso O es eso El espía Genosiano Los Genosiano Me valdrían Si me la cargo De un tortazo Cosa que no va a pasar En la vida Traya me puede servir Si no muere Lo que pasa es que Con Me la pongo En la juego Con Rey El título Mira, si gano David Será La gran arena Con la flor en el culo O algo así La cosa es que Le puede meter inmunidad A Enfis Que con eso Va a ser complicado Traya Al no tener Estos mods Aquí Me lo haría fácil Sin riesgo alguno En este De aquí delante Le complicaba Ser Enfis Nesh Pero es lentísima Lo cual También juega a mi favor Solo pega a ella Me la voy a jugar Triunvirato aquí Triunvirato aquí ¡Uy! Un Malak No, no Malak no Malak no Malak no Malak no Que estás de trepeo Venga Bien Malak no Porque el tiro Asistido C3PO Ya le he quitado Protección Bien Te voy a dejar Así Inmovilizado Además Como es Tan Lenta Si tengo suerte No me pegará demasiado Vamos a Darle Sustain Bien 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 Ahí 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 está Ahí está Vamos Tanta reliquia Tanta reliquia Mira lo que hago con tu reliquia Empieza a tomar viento Bye bye Mis pequeñitos Lolincitos Ah sí Berto Hola Le llamamos de YouTube Que está violando los derechos de copyright de una canción Que fue a Eurovisión creo Por favor Pasa a ingresar dinero en la cuenta que le mandaremos a continuación Sí, sí Pero es que los mods eran tan buenos en la parte de delante Porque es que detrás era basura Ahora cuando Mira ahora cuando Me vaya el estafo Bien El de Geos no debería ser problema Tengo aquí Ah el otro día creo que utilicé Geos contra el de Dooku Que Espera Ustedes le dicen Geos contra el de Dooku Pero Django no estaba con reliquia El Django Aquel Django Era de papel No hubo problema algún Y este Dooku Oh Bueno Hay un mod verde ahí Pero son 307 velocidades Un Malak solo O Geos Un Malak solo Geos No sé si el reventar del tío Me va a hacer estrago La verdad Geos Lo peor que puedo hacer Es que me mata Aquele punto de hortazo A ver Vamos a ver los mods de Django Esto me dirá Oh 277 Me puede matar alguien Ve Me puede matar alguien Tío Uy Me he equivocado Oscar 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 y Durdo 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 y Oscar Que no sé si ha salido el de Oscar ahí Muchas gracias a los dos por esas Ahí está Gracias a los dos por esas suscripciones Saludad a vuestras madres Si están viendo esto en YouTube Gracias por vuestro apoyo chicos Me he desconcentrado Aquí voy a utilizar a Geos 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 Y jugaré con Sunfak Normalmente voy con el Espíritu y jugar con Sunfak También doble tanque No me fío de ese De Django Muy bien Morió Casi Si esto Si le cuela Vale no ha entrado la ceguera Mierda Pincha en palo Bueno el espía sigue Sigue en sigilo Ahí está La ha rozado El misil la ha rozado Esto es el rencor Por lo que ocurrió en la arena Petranaki Yo lo sé Django Pero Somos víctimas de este juego Pon a Windu Que lo mato de un golpe Estaba guapo Cuando pusieron en En los combates de Gran Arena El La habilidad esa Era En el morón Segui lo que pasó En el momento Me queda resistencia Un Malak solo Lo puedo utilizar con Palpatine Y Chewie también Hay margen Uy, tengo equipo aquí Vamos con resistencia En principio esto debería ser la mejor opción O de la mejor opción que hay Tú me vas a poner Aquella porquería, pero yo quiero que este no juegue Los turnos de bonificación Vale Vamos a cargarnos A este, total Aquí no puedo hacer nada Todavía Bien Ahora tú Te voy a poner un aturdir Muy bien ¿Cómo aguanta mi V8? De que está con reliquia Es otro O sea Chapa y pintura Y ya parece un personaje, ¿verdad? Bien Esto que tiene que quedarte quitecito Ya no está Ya no está este Vamos, vamos Combate controladísimo Ay Traidores de De Twitch El futuro se pone cada vez más negro Me va a gustar ver Luego en el desglose Quién ha Ha sufragado Estas Las apuestas Buenas, Carlos Y Dejaremos el del ojeos ahí Vale Rex 5 Si el ARC Lo malo es que mi Rex Está gastado De la 501 No puedo hacer equipo Un Malak solo Me podría valer Es que cae bien, ¿no? Sí Un Malak solo Me podría valer No hay daño aquí Brutal Shakti Con Es que no tengo Sin Rex No, no, no vale esto Vale Un Malak solo Creo que sería lo suyo aquí Venga Ánimo, Berto El día que te dé la campanada Bien 5 Llévate esto Madre mía 5 Te ha topellao un camión Aquí Lo chungo de Rex Es que Si bien la Definitiva La especial Le hace menos daño Se va Cada vez va a meter más Entonces Me lo voy a quitar de en medio Porque paso que de repente En una de esas Haga pimba Y me mata a uno En afuera Y ya está Madre mía Ahora mismo está apareciendo Una gran arena Muy fácil, ¿eh? Pero He apretado, ¿eh? He apretado Zingarillo Si has estado jugando Con Gitancito Está justificado, ¿eh? O sea Pobrecico mío Que está ahí sólico Ale compañía Y aquí con rebeldes Y cerramos Oh, venga La princesa Leia Que no la he sacado nunca Creo Ahora pierdo Y me parto Bien Alfa de incubación Que no tienes mods Quédate quieto Dale un contraataque, tío Dale un contra Venga, hombre Pero pégale una Ahí Pim, pam Pim Eso es Así Venga, princesa Bien, princesa Oye, pues No están malos tiros ¿Eh? Solo hay que ganar Ya ve que hay en defensa Negociador Reliquia 8 Kenobi Como no Y la setup chunga Vale Si palmo aquí Está puesta la última oportunidad Si palmo aquí Ya veis Se acabó Uy, ¿qué ha pasado? O lo dejo para el final Lo voy a dejar para el final El último combate El combate de la noche Va a ser ese Uy Ahí vais a jugar Los bolincitos Se juegan en ese combate Si pierdo Debería tener margen de sobra Pero Chao, porque Gracias por pasarte Como creo que Sí En realidad quiero perder Yo No lo había dicho Pero yo Hay una persona aquí Que tiene una cuenta mía Que está apostando siempre Y yo O sea, los combates están amañados Si no lo sabíais Os lo digo ahora Bien Me suena que este no se moría A través no se murió con el tortazo Que mierda Que mierda Tendría que haberlo matado Esa fijación de blanco Me... Esa fijación de blanco Cago en la leche Cago en la leche Empieza a hacer daño Maldita sea Empieza a hacer daño Que si no Bien, esto me quita fijación de blanco Guay Ay, que tengo el tío avanzado Fail por mi parte Bien No pasa nada No pasa nada ¿Cómo se ve la fijación de blanco Si está este? Venga Mátalo Más medidor de turn Ay Mierda Ya está No coló Round 2 Ahora sí No voy a hacer las cuentas Y la gente de YouTube tampoco sabe si ganó o no Solo los que están aquí en Twitch En el chat Podéis hacer las cuentas A ver si voy a Si ya sin Ostras, que si no pasó Si no le tiro esto He perdido O sea que tampoco me tengo que flipar No te flipes No te flipes Lolin, eh Toma Toma Vamos a pool Vale Vale Zingarillo A tu pregunta De la setup de T vs 3 La que me ha La más rocosa para mí es esa Si Uy Vale, esto no empieza bien Que le peguen a Sunfuck No mola Ya lo tengo en amarillo Se me muere ya Vale, voy a hacer algo que no Que no es lo normal Que es No No curarlo Mierda No le pegas a Sunfuck No le pegas a Sunfuck Bueno Sunfuck Seguro que te matan Adiós Sunfuck Bien Bombitas para ti Han entrado Vamos a mantener las de Vale Ceguera para todo Ostras, la ceguera no me sirve nada Que aquel acabo de utilizar la especial Esto no me gusta No ha entrado Por Dios Matad a Anakin Venga No, salió el asistido Vamos Muérete Anakin Muérete, muérete Bien Anakin Bien Bien Anakin Bien Anakin Bien Anakin Ya está Ya está Ya está Vamos Vamos Ha vuelto el estratega Vamos Ya está ¿Qué puede pasar? Que se cierre Que se apague la luz No te apagues luz Ahora mismo hay gente en sus casas Mandándome buenas vibraciones Y muy malas vibraciones Ya está Ya está No, todavía no Plocun tío La negociador se resiste Pero esto es cuestión de tiempo Esto está finiquitado Es prolongar la agonía Vamos Un No mates a este Vamos Vamos Madre mía Me ha destrozado en puntos Si hubiera sido apuesta de naves Aquí Muchos habrían ganado Pero No se vino Lo siento chicos 2.646 Y la apuesta era 2.600 ¿Cuánto era la apuesta? Ya me he olvidado 2.634 Nada chaval ¿Ha faltado? Ha estado ahí O sea Todo lo que había ahorrado Lo he perdido aquí Madre mía A ver Vamos a ver Quien va a patrocinar Ah no Meiro es el patrocinador Meiro gracias Por tus bolinsitos Serán utilizados probablemente O en otras apuestas O en el sorteo Que haremos En breves Gracias a los que habéis Apoyado a mi favor Muchas gracias Si es verdad Como dice Bresco Ha tenido una flor tremenda No voy a negarlo O sea Pero bueno Los campeones también Tienen que tener momentos De suerte A veces pasa Cumpliré La flor saldrá en el título Chicos Vamos a cerrar ya el directo Que son 9 y 20 Madre mía Como se ha alargado Muchas gracias Por estar aquí Como sabéis Bueno Lo que os dije En el directo Ya sabéis que Espera esta semana Pasadla muy bien El próximo directo Me parece Me parece Que será el miércoles Creo que coincide con Geo Por la tarde No lo sé seguro Pero bueno Estad pendiente Seguramente miércoles Por la tarde Eres Geo Y haré los combates Lo dicho Muchas gracias Tened buenas semanas Quiero un montón Os mando un fuerte abrazo Y como siempre Que la fuerza Que la fuerza se acompañe Y como siempre Que la fuerza se acompañe Y como siempre